personas, detectar las personas más vulnerables y también las que tienen mayores criterios, porque como es una relación muchísimo más directa que una administración más grande, pueden hacer esos, digamos, cortes porque van en función de la renta. Ahora bien, volvemos. Familias vulnerables van hacia ayudas a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Son ayudas sociales. Entonces, entendemos, como el señor Lovato, que teniendo una condición económica aceptable, buena, está en su voluntad de pedirlo o no. No lo pide. Igual que supongo que otros parlamentarios en la Asamblea de Madrid. El señor Osorio gana más que la presidenta. Muchísimo más. Cerca de 110.000 euros. Aunque sea per cápita, tiene un sueldo bastante decente. Como para pedir 192 euros. 192. O sea, moralmente es más que reprochable. Muy reprochable. Justo, además, cuando se publicó recientemente un informe de la OCDE, OCDE, ¿eh? No una organización socialdemócrata o podemita comunista. En la que indica que el 20% de las ayudas, el 20% más rico, se lleva el 30% de las ayudas públicas. Mientras que el 20% más pobre solo llega al 12%. ¿Por qué? Porque llegan a una información antes, porque están más preparados, porque la brecha digital a lo mejor no les da para tramitar los papeles de otra manera. Pueden ir a una gestoría directamente, pagar al gestor para que se los tramiten. ¿Cuál es el problema? Pero esto es una denuncia de la OCDE hacia España también, ¿eh? Y pasa también en el resto de los países europeos. Esto no es la idea. Los impuestos no es para tener caridad, ¿eh? Juan, no es para tener caridad. Se llama justicia social. Y es poder llegar a las personas para vivir dignamente. Y cuando hay problemas de que no se puede llegar a pagar una factura de la luz con salarios de 900 o 1000 euros, y tú dime a ver si se puede vivir con dignidad con esos salarios o pensiones con 800 o 700 euros, que están pensados también para que puedan pagar esas facturas. Un señor que gana 110.000 euros, oye, decide pedir un 192 euros.